Protagonistas en Toco y Me Voy 13, 20 minutos, continuamos en Toco y Me Voy La provincia recibe la gran final del campeonato argentino de triatlón Después de muchos años este evento llega a la provincia De la mano de la Asociación Mendocina de Triatlón Junto a la Municipalidad de la Ciudad Para conocer más detalles, volvemos a acudir A la Presidenta de la Asociación Mendocina de Triatlón Mariana Vázquez, que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes como siempre por el espacio Así que bueno, acá estamos en la recta final de la gran final del campeonato argentino Para un evento tan importante, ¿no? Se esperó durante muchos años Durante muchos años y la temporada también se hizo larga Así que hay doble expectativa Como mendocinos, bueno, estamos muy contentos de recibir esta competencia acá Que es obligatoria para quienes se quieran consagrar campeón argentino Así que vienen todos Vienen todos a quedarse con el título La verdad que una convocatoria muy importante Con gente de todo el país Con delegaciones grandes de Entre Ríos, Córdoba Gente de Santa Fe Y de San Juan son las más grandes Pero viene gente de Formosa, del Sur, de Río Negro, del Chaco, de Buenos Aires Mariana, ¿y qué expectativa hay para los mendocinos? Pensando en este desafío, que vienen los máximos exponentes del país Y Mendoza va a decir presente como local Como locales, la verdad que uno de nuestros mayores exponentes está enfermo Así que, ujo, Gonzalo Aguilera se quedó afuera La verdad que está muy amargado Pero bueno, la salud, por ahí uno no elige algunas cosas Así que, él tenía muchas posibilidades de quedarse con el título en categoría Elite Pero tenemos muy buen representante a Matías Ani en Elite 23 Que ha tenido muy buen desempeño esta temporada Así que tenemos una fichita puesta en él En Florencia Masei, obviamente que también en Elite puede aspirar al título Y a Sofía de Rosa Que en su categoría de juvenil Ella, bueno, ya clasificó para el sudamericano Así que esperamos que tenga muy buen resultado Ahora, mañana Y también los más chiquititos Los de Super Sprint Que corren una distancia menor También tenemos dos chicos de San Rafael Que están andando muy bien Sí, nos llegan muy buenas referencias De los chicos y de los atletas de San Rafael Evidentemente se está llevando a cabo muy bien el triatlón en el sur provincial Se han formado tres o cuatro escuelitas Que están trabajando muy bien Y ya se están empezando a ver los frutos de ese trabajo Así que la verdad que está muy lindo lo que están haciendo allá en el sur Miguel Jiménez y Mónica Ruboso Y en general del BEAR Andrea Vilches con Gustavo Pérez Bien Esos son los encargados de ahí del sur y que están formando el futuro El futuro del triatlón Por supuesto ¿Vos sabés que se ha comunicado mucha gente con nosotros para conocer más detalles del recorrido De los cortes que va a haber en el Parque General San Martín Del horario ¿Podés describir cómo va a arrancar la jornada? Y sobre todo para mucha gente que quiere ir a ver esta prueba Que va a convocar seguramente a muchos mendocinos Esperamos que sí Hemos estado invitando por todos los medios que hemos podido Difundiendo en los clubes, alrededor y todo Para que la gente se acerque O el que llegó eventualmente al parque y se encontró con todo cerrado Se queda a verlo Claro Va a estar cerrado A partir de las 7 de la mañana Va a estar cerrado el tránsito Por la entrada de Giacchino Sí Por la entrada va a estar habilitada Libertador Por los portones va a estar habilitado Sí Pero no van a tener acceso para la fuente de los continentes Perfecto Por Libertador pueden subir Pueden subir Hasta pasando el estadio Tais, en la de la Escuela Hogar Va a estar cerrada Hasta la calle del Cricip Esa también está habilitada O sea, como todo el sector norte Va a estar habilitado Y el sector más al sur En el medio donde no se va a poder transitar Perfecto Tienen vías de circulación para llegar a todos los clubes Por acceso que no son los tradicionales Lógico Pero tienen acceso a todos los clubes sin inconveniente Y va a estar cerrada toda la parte de las bicacheras La fuente de los continentes Y la parte de las tipas independientes Frente independiente Exactamente Las tipas y los plátanos es la que está más cortada Pero también bicacheras Y una parte de Tais Hasta Leal que se llama la calle del estadio Bien Mariana, y arranca todo a las 8 ¿Y cómo va a ser el circuito? ¿Y cómo va a ser el desafío? No, a las 10 Claro, a las 10 es la primera alargada Ah, perfecto A las 8 ya empieza la primera convocatoria Donde los atletas llegan a dejar sus bicicletas Y bueno, y pone su entrada en calor Perfecto Pero a las 10 es la primera alargada Perfecto Donde está la categoría Las categorías de edad Serían los amateurs Ah, perfecto Y después a las 12 y media Es la alargada de los más chiquitos De 14 y 15 años Que hacen la mitad del circuito Y a las 14 el plato fuerte Donde largan los elite sub-23 y juveniles Que es una alargada con más de 60 participantes Mirá vos Que es un muy buen número Para esa categoría Así que, bueno, muy conformes con toda la convocatoria Lógico Bueno, estaba repasando 750 metros de nado 20 kilómetros de ciclismo Y finaliza con 5 kilómetros corriendo La verdad que Después de tantas fechas del argentino Para la geografía que ofrece la provincia Y sabemos lo que genera correr en el Parque General San Martín Será un lujo seguramente estar acompañando a los competidores Sí, la verdad que la gente que viene de afuera Se queda enamorada del parque De nuestro circuito, de las calles Ahora que tienen la particularidad del otoño Y el parque que ofrece eso Que tener subidas, bajadas Tener sombras, tener sol Bueno, es espectacular el circuito Y aparte es cómodo también para todo aquel que quiera acercarse y ver Lógico Porque permite hacer un seguimiento permanente de los corredores Está armado así el circuito para que pasen varias veces por donde está el público Para que la gente pueda ir siguiendo cómo se desarrolla la carrera Así que se hace muy entretenido de ver un deporte Que a veces no se tiene la oportunidad de apreciar todos los días Lógico Bueno, tiene una particularidad el triatlón Y lo hemos hablado más de una oportunidad Esto de que cuando está cerrando el año Está empezando el calendario Y cuando empieza el año ya se produce el cierre Si tenemos que pensar en proyectar este 2022 En futuros eventos relacionados con la disciplina ¿Qué tenemos que ver después del cierre de este argentino? Nosotros cerramos mañana la temporada del triatlón Y el 14 de mayo ya empezamos la temporada del triatlón No descansamos Este año va a ser prácticamente corrido Ya empezamos con el triatlón crón primero Después del triatlón tradicional Y en noviembre ya tenemos previsto la primera carrera del triatlón nuevamente Así que es como un ciclo Lo nuestro prácticamente no empieza y termina Sino que continúa con distintas modalidades Pero seguimos trabajando Y como dirigente te lo pregunto también La posibilidad de tener un evento internacional Así como dentro de poco se viene la maratón internacional La MIM está previsto también Seguir haciendo gestiones para traer un evento internacional a la provincia Sí, siempre ahora lo mejor es que la comisión se ha afianzado Y tenemos ya tres años trabajando juntos Hemos conseguido un nivel determinado de carreras Con un gran nivel de detalles De cosas que podemos ofrecerle a los atletas Ahora lo mejor estamos en condiciones de pensar en una fecha internacional Así que primero necesitamos ese trabajo de comisión Y estar armados nosotros para poder enfrentar ese desafío Por supuesto Así que bueno, sería la idea Ya está acá en la provincia el presidente de la Federación Argentina Han venido todas las autoridades argentinas Y bueno, la idea es que esta noche en la cena de premiación Haya algún intercambio con el intendente O con el secretario y subsecretario de deportes Un poco planteando a partir de la nación esa posibilidad Ojalá, ojalá que se consiga Como siempre es un placer Mariana Sinceramente poder dialogar con vos Brindar este tipo de detalles Las precauciones del caso Y a disfrutar de una competencia muy esperada para mañana Están todos más que invitados Un abrazo muy grande Y muchas gracias por esta posibilidad Muchas gracias como siempre a ustedes Y bueno, los esperamos mañana a la altura del rocedón Vamos a estar por ahí desde las 7 de la mañana hasta las 17 aproximadamente Abrazo grande Un abrazo, chau, gracias Gracias